La Federación Colombiana de Cacauteros busca que el Gobierno Nacional aporte algunos recursos para la construcción de la planta de cacao. También la autorización para sembrar unas nuevas áreas de cacao en el Departamento de Arauca. La Federación Colombiana de Cacauteros, en la reunión con el Ministro de Agricultura en el Departamento de Arauca, solicitaron la renovación de plantación de cacao y para Arauca siembra de nuevas áreas. Nosotros venimos trabajando ya de tiempo atrás con el Ministerio de Agricultura en diferentes temas. Uno es la renovación de plantaciones de cacao. Otro tema es la seguridad jurídica alrededor del contrato de administración. Y otro tema específico para Arauca tiene que ver con las siembras de nuevas áreas y la misma transformación del producto que tenemos. Arauca es reconocido por sus diferentes premios y reconocimientos a nivel mundial. Lo que estamos buscando y encontramos en buena medida, la respuesta del señor Ministro, digamos que a casi todas las inquietudes que le presentamos hubo un respaldo total, que fue el mismo respaldo que nos están dando los cacao-cultores desde hace 57 años. En el Departamento de Arauca se necesita la renovación de plantación y la construcción de una fábrica para la transformación del cacao. Dice que vamos a empezar muy pronto un contrato alrededor de eso. Otro tema tiene que ver con la siembra de las nuevas áreas y va muy de la mano del trabajo con el señor Gobernador. Entonces la idea es sumar. El otro punto tiene que ver con, digamos, con el inicio de la construcción de una fábrica de transformación. Ese es un deseo muy antiguo de los cacao-cultores. La idea es que aquí todos vamos a aportar. Uno ve el compromiso de la gobernación, del señor Gobernador, que va a aportar recursos del mismo Ministerio de Agricultura. La federación va a ceder un terreno y los mismos cacao-cultores están dispuestos a aportar un recurso para hacer realidad ese sueño de poder transformar el cacao que se produce en Arauca aquí en Arauca. El Departamento de Arauca necesita la fábrica para la transformación del cacao y el Ministerio de Agricultura buscará algunos recursos para complementar. Pues, es decir, no es tan fácil decirlo. Yo creo que lo más importante hoy es mirar cómo todos coincidimos, en que es una necesidad muy, muy importante. El señor Ministro dijo que iba a estudiar, realizar el proyecto y buscar nuevas fuentes de financiación. Pero yo creo que ya hay un aporte importante que nos dice la Gobernación, que la federación con el terreno y los productores. Yo diría que es cuestión de definir unas fechas para podernos sentar nuevamente, para ver en qué estado se encuentra esto y seguramente muy pronto estaremos dándole esas noticias a los, digamos, araucanos. Una de las peticiones de este gremio es la planta de la transformación del cacao para poder sacar los productos listos para la venta.